Puso en marcha lo que él llama el dólar, en este caso vino, Malbec, se identificó así, pero básicamente los principales economistas un poco rechazan este tema porque el propio Ricardo López Murphy, ¿no? Habló sobre todos estos temas y dijo que es una bomba de tiempo. Pero nosotros lo vamos a consultar al presidente de la Federación de Viñateros porque ellos también tienen la necesidad de sostener un precio y sobre todo que sea lo más competitivo posible, pero que también no siga arrastrando las variables que se van dando a propósito muchas veces de la liberación del vino nuevo. Buen día, Eduardo Garcés, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy buenos días, Carlos. Muchas gracias. Creo que es importante ver cuál es la mirada que tienes tú. Mira, en realidad, Bailo, yo estuve en un almuerzo con José Bailo, el secretario, y dijo que no se llamaba dólar Malbec, que era un dólar para todas las economías regionales. Por ahí, vos sabés que hay desencuentros, nuestro gobierno, uno dice una cosa, otro dice otra. Yo lo que leo en los diarios es que dijo dólar Malbec. Y bueno, mi opinión, nosotros, ya nos quedamos con la promesa allá por el 6, 7 de noviembre, después del ADA, que más anunció un dólar especial para las exportaciones de vino, hubo motos y demás. Bueno, espero que después se arrepintieron. No es lo ideal, ayuda, no es lo ideal. Lo ideal es que hay un solo plico de cambio, como en cualquier parte del mundo. No 25, no sé cuántos que hay en este país. ¿Por qué? Porque uno vende, o sea, yo no exporto, pero mis productos exportan porque venden uno para motos. Entonces, ¿qué pasa? Venden 100 dólares a cualquier país del mundo, y esos 100 dólares le ingresan al Banco Central. Y el Banco Central te da 50, o sea, pasé una cuenta de dónde, los otros 50 se los queda a él. Entonces, eso hace que todos los insumos, todas las cosas que uno tiene que comprar, estén al dólar blue. De hecho, nosotros, vamos a ver que en la Federación compramos abono para los productores, y una bolsa de urea valía 25 dólares, y yo diría, el dólar oficial vale 75. Entonces, y te dicen, no, es que subió, con la pandemia subió el flete, sí, está bien, el flete subió un poquito, pero no, la bolsa de urea en el mundo sigue valiendo lo mismo. Claro. Entonces, todos los insumos, repuestos, cuiertas, todo lo que nosotros compramos, era el dólar blue. Entonces, esto es un aliciente, pero tampoco es la solución. La solución es que tengamos un solo dólar, como toda la vida hemos tenido, para que no hayan estas asimetrías que, bueno, algunos se benefician. Creo que mal no nos va a ser, pero muy bien tampoco, es un aliciente. O sea, cuando se dijo el dólar, se anunció el dólar por las heladas, un dólar especial, la diferencia entre el oficial y el dólar especial era del 35%, o sea, un 35% más. Pero sabemos que la diferencia entre el dólar oficial y el blue es casi el 100%. Entonces, por eso te digo, ¿cómo te lo puedo definir? Como si fuera una aspirina para un cáncer. Mal no te va a ser, pero no sería lo ideal, digamos. Lo ideal es que no solo te pudo cambiar nada, nada, te pongo. Algo es algo. Claro, y además creo que generar expectativas sobre algo que necesitas compartir, digamos, que es el dólar, esto que decís vos, son 100, 50 se los queda, 50 va. Creo que acá lo importante de esto es estabilizar, estabilizar la economía en general y no esta incertidumbre, porque este es el concepto, ¿no? Sí, imagina, ahí veía esta mañana que 7 millones de pesos han pasado porque nos paguen los gobiernos que vienen, y después la culpa se la echamos los gobiernos que vienen o los gobiernos que usan. Yo creo que es hora de que nos pongamos los pantalones y asumamos las responsabilidades y hagamos las cosas bien hechas, porque si no vamos al quiebre total. O sea, veo que la economía de este país es una bola de nieve y en cualquier momento atrasa con el país, porque 11, 17 billones, claro, lo hemos posteriado, pero porque pagan igual, con los intereses, con todo. Entonces, la pucha. Por eso yo creo que aquí la exportación genuina sería la que nos proporcionaría esa moneda tan ansiada como es el dólar, genuina. No completa, ni con ninguna cosa nada. Bueno, la exportación y con todo este tipo de cambios diferenciales, lo único que hacen no es alentarlas, sino matarlas, ¿entendés? Porque es lo que yo te digo. Vos sabés que yo soy director junto de la economía de la cama y estoy en la Comisión de la Confederación General de la Producción. El otro día me hablaba el señor Bolsín de Buenos Aires por la Confederación General de la Producción para que le consiguiera vino porque estaban en tratativas con el embajador de Kenia, ¿entendés? El embajador argentino en Kenia y que es andino. Hablé con todo atrevo de dinero, ¿sabés lo que me dijeron? Eduardo, es imposible, porque nosotros para poner vino en Kenia nos cuesta 80 centavos de dólar y Europa lo pone 40. Ah, ¿entendés? Claro. Entonces, ¿cómo hacer para cortar, cómo hacer para competir? Competir con uno que lo vende 40 si vos lo tenés que ganar 80 porque el cambio tuyo no te da. Entonces, y esa es la forma de ir matando a las economías regionales y estamos cada vez más endeudados y cada vez desapareciendo productores. Entonces, ¿no te digo? Es un aliciente, pero no es lo que debería ser. Lo que debería ser es un dólar de un solo tipo, como, por ejemplo, como funcionario nacional nos hacía hace unos días, España también tiene retrasos cambiarios y exportas. ¿A quién le está ganando? España se maneja con el euro y el euro, hay dos que con euro, el comprador y el vendedor y nada más, no existe el blu. Y estando en Chile me reía porque llegó una niñita que quería vender unos dólares al precio blu y otro al precio oficial. El señor que estaba en la agencia de cambio ahí, y se dice, mire señorita, esto es en Argentina, acá tenemos un solo tipo de dólar, comprador y vendedor, ¿no? Entonces, se ve que la habían mandado a la pobre niña no tenía ni idea de cómo era la cosa. Pero bueno, te hace dar risa, pero en realidad es triste, porque voy a decir la pucha, ¿cómo vamos a salir de la pobreza? ¿Dando planes, dando plata y dándole las maquinitas, obteniendo divisas genuinas que son el producto de las exportaciones de nuestras riquezas, que son muchas, ¿entendés? Pero tenemos que venderlas y que ingresen esas divisas genuinas y no todo esto que es un desastre en la economía. Eduardo, esta última pregunta, pero de todas maneras necesito una respuesta rápida, porque ayer hablábamos con Juan José Ramos de la Asociación Vitivinícola, que comparte con ustedes muchas cosas que tienen que ver con la industria y que tienen que ver, digamos, con los márgenes en la uva, y hacía la reflexión sobre la COVIAR, la COVIAR que nació con 50 millones de dólares y no sabemos dónde están, y que ahora se habla de otros 50 millones de dólares que van a poner por acá, y claro, la gente ya... Y hay otros 50 más por el medio, más todo lo que aportamos los productores. Por supuesto. Mirá, eso te lo resumo con una sola cosa. Creo que Juan José tenía miedo de que el PROVEAR 2 lo manejara la COVIAR. Tengo entendido, por lo que se dijo la otra vez, que no va a manejar el Instituto Nacional de Vitivinicultura, no la COVIAR. Pero, en definitiva, esto que me preguntaba la COVIAR, vos sabés que las grandes peleas que yo tenía con el fallecido, el querido Angelito Leota, era justamente por ese tema. Porque yo creo que todo el dinero que maneja la COVIAR son dineros públicos. Exacto. ¿O no? Sí, sí. Y si son dineros públicos, esto se soluciona para que se acaben todas las sospechas y todas las cosas, mostrando las rendiciones de cuenta desde el año 2003, 2004, cuando empezó la COVIAR, ¿no es cierto? Bueno, el Angelito Leota siempre me decía que... Ya lo vas a tener. Estaba... No, no, que estaba todo en la página de la COVIAR, estaban todas las rendiciones de cuenta. Yo pues tengo que confesar que para la informática soy bastante queso, por la edad, porque no lo he mamado de chico, porque me faltan conocimientos, ¿no es cierto? Y experiencia. Pero yo voy a cumplir, bueno, sobre septiembre, por ejemplo, que son 10 años al comando de la Federación de Villeteros. Y en ese lado yo he tenido 3 personas jóvenes, 3 chicas jóvenes en el tema de la prensa de la Federación, y que hacen pomada lo que es la informática. Y a las 3 les he encargado siempre, por favor, búsquenme las rendiciones de cuenta dentro de la página de la COVIAR. Las 3 resultaron el mismo. No existe la rendición de cuenta dentro de la página de la COVIAR. Entonces, yo creo que todas las amenazas y todo lo que ha surgido, porque no sé si te he enterado que después de lo que ha dicho Juan José Ramo ayer, pues hasta amenazas del juicio, y ese señor se solucionan. O sea, yo no voy a acusar a nadie. Yo quiero que si son dinero público se rinda cuenta. Nada más. Y otra cosa, el calista siempre me hacía que la COVIAR la pagaba la bodega. Ahora yo te pregunto, ¿la bodega quién se lo dé cuenta? Entonces, todo lo que llevamos aportado de productores, va a ser 20 años ya, desde el 2003, fui del 2003, y todos los 50 iniciales, los 50 del medio, los 50 que vienen ahora, yo quiero saber qué se hacen. Es muy sencillo. Si es plata pública, necesito saber, como me interesa saber qué hace el gobierno con la plata, el gobierno provincial, el gobierno nacional, qué hace con nuestro dinero y nuestros impuestos, porque en definitiva es nuestro. Entonces, la pucha está más que uno pida la decisión de cuenta. No. Si es lo que necesitamos eso. Por eso, a mí en la federación, cuando alguien me dice, mira, fíjate, ¿qué quiere ver? Aquí está el balance, aquí está esto, aquí está esto. Fíjate cuánto se ha hecho la base. ¿Entendés? Entonces, creo que esa es la mejor contrapartida para toda esta controversia que se produce, por algo que, si es un dinero público, tiene que haber una rendición de cuenta. ¿Usted sabe lo que me dijo, me acuerdo? Que le preguntó al ministro Rodríguez Caro en ese entonces por qué tenía toda la rendición en cuenta. Juan José Fuenza lo preguntó. Así me pega, mi ministro, ¿qué sé yo qué sé con la plata de todo otro mundo? Por eso, por eso te digo, yo creo que es muy importante que se sienta cuenta. Hay un señor que es el presidente del Fondo Ultimico, la Oro de Cien Mendoza, que se llama Sancio Villanueva, y tu colega, también falleció Ricardo Oliveira, le dijo que yo pedí rendición de cuenta, y dijo, Garcés es un terrorista económico, porque en la página de la federación está en toda la rendición de cuentas. Como te digo, las tres personas que yo he tenido, dos que he tenido y una que he tenido actualmente en la federación, no las he encontrado nunca en la rendición de cuentas. Asignaturas pendientes. Gracias, Eduardo, por estos minutos. Exactamente, yo creo que esa es la única solución, que se sienta cuenta de los dineros públicos. Lo demás, paso. Tal cual. Gracias, Eduardo. No, gracias a vos y a toda tu audiencia. Hasta luego, muy buen día. Buen día. Ahí estaba Eduardo Garcés, presidente de la Federación de Viniterio, y esto, este es un tema, rendir cuenta. Es fácil decir rendir cuenta, lo que es difícil encontrarse con toda esa información.